Mi nombre es Gilma Galeano de Soto, vivo en la vereda Valle Ruitoque de Florida Blanca, Santander. En la vereda Valle Ruitoque en Florida Blanca, Santander, Gilma Galeano es la protagonista de esta historia gracias al kiosco Vive Digital. Busco videos de música folclórica, los trajes típicos con los que se baila cada danza, las coreografías, todo eso. También busco videos de manualidades porque a mí me gusta hacer muchas manualidades. Con los videos de manualidades yo saco muestras porque nosotros tenemos una fundación de adultos mayores para enseñarles a ellos cómo se hace. Entonces eso me ha servido también porque el año entrante, si Dios me da vida, les vamos a enseñar todas esas cositas fáciles y reciclar. He estado interactuando mucho con la comunidad, dándoles a conocer la importancia del kiosco digital, todas las oportunidades que pueden tener. Les he colaborado en conocimientos de computadores, en capacitaciones, ya sea buscando empleo, creando correos electrónicos. Les he Gracias por ver el video.